Tienes que brindar por ser mujer, debes celebrar si eres mujer Tienes que brindar por ser mujer, porque no es nada fácil Solo a los 40 no es un problema, viaja donde quieras no es soltera Gasta una fortuna en ropa nueva, no es ningún problema Tienes que brindar por ser mujer, debes celebrar si eres mujer Tienes que brindar por ser mujer, no es fácil pero bien o mal Te levanto la mañana, como 10 pasos, salvo a trabajar Como 10 pasos, pero yo hago una cena Tienes que brindar por ser mujer, debes celebrar si eres mujer Tienes que brindar por ser mujer, disfrutemos nuestra vida Vamos al gimnasio en el pecado, hay que hacer finales en el pecado Si no tengo ganas, no me preocupo, vacaciones en el polo norte Hicimos una luz de mi camino, no sé si nos guardan chiquillos Pero no puedo ocultar mi emoción cuando se van a la escuela Alzo mi placer, brindo por eso Alzo mi placer, brindo por eso Alzo mi placer, brindo por eso Celebremos el mujer